Hola, mi nombre es Inés Cempere, soy actual estudiante de la Universidad Miguel Hernández y estoy trabajando para IOSCEPU. Pues creo que aportan otra visión, la visión desde el punto del alumno que ha empezado a trabajar en prácticas y que bueno, tiene la posibilidad de formarse profesionalmente. Sí, pues un Erasmus es de vital importancia por el tema del idioma, súper importante. Sigue especializándote en lo que te gusta, hay mil cursos de diferentes tipos y formas y colores y nada, eso. Destacar, bueno, yo ya he trabajado para el marketing y para la contabilidad, pero pues he empezado a trabajar hasta en una asesoría, tocando impuestos, tienes muchísimas ramas, el marketing no es solo de comunicación visual, también hay, es que hay muchos tipos de todo, en administración puedes tocar clientes, proveedores, facturación, puedes tocar de todo y marketing igual, o sea que la carrera es muy amplia, con muchísimas salidas y yo estaba muy perdida y decidí meterme en ADE por esto mismo.